¡Felicidades al cumpleañero! ¡Nuestro amigo Fuente! ¡Felicidades al cumpleañero! 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 ¡Buen provecho a los invitados! ¡Gracias! ¡Dulces, amigos! ¡Nueva! 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 ¡Cruzado! ¡Maricidades! ¡Vamos ahí! ¡Y vamos a presentar a todas las dos señoras! Y a ver, la más bonita que mi perdí, la libertad y onda, la libertad y la verdad, la marchina, la marchina, la marchina, la marchina. En el jardín de amor se marchinó la flor, en el jardín de amor se marchinó la flor. Bueno señores y señores que bonito Señor, la primera amiga Walter Y repartiendo a todos los invitados Una cena con fraternidad Para poder Te invitar En las últimas horas En este gran feo fiestonazo Celebrate un poquito para esta vida Walter, felicidades, feliz cumpleaños Que lo pase bien bonito Y a toda la familia La familia Orihuela, con cariño para ellos Y para la familia Bautista Felicidades, felicidades Felicidades, felicidades Felicidades, felicidades Felicidades, felicidades Felicidades, felicidades Felicidades, felicidades 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.